Mucho gusto, ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero hablarle de Amadores de Sí Mismos. El apóstol Pablo habló acerca de cómo sería el carácter y conducta de los seres humanos en los últimos días. Entiéndase últimos días no como tiempo cronológico, sino épocas o heras. Los postreros o últimos días comenzaron desde la resurrección de Jesús hasta su segunda venida. En la medida que se avecina el retorno de Cristo, se agudiza más la maldad. Las características de la gente en los últimos días las describe Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Pablo inicia esta macabra lista con hombres amadores de sí mismos o gente llena de egoísmo. ¿Qué significa esto de amadores de sí mismos? Los hombres amadores de sí mismos son egocéntricos, en donde Dios no encaja en su ecuación. Ellos son su propio Dios o se hacen dioses a su medida, que no les genere ningún tipo de demandas. Piensan solamente en ellos. Hoy abundan los amadores de sí mismos, quienes solo persiguen sus intereses mezquinos, sin importar el daño que puedan causarle a otros. Hoy hay esposos egoístas, padres egoístas, hijos egoístas, novios egoístas, compañeros egoístas, políticos, líderes religiosos, trabajadores, jefes, vendedores, en fin. Estos se aman a ellos y desprecian a los demás. No les importa si otros sufren con tal de que ellos estén bien. Amarse a sí mismo es natural en nosotros, pero amarnos solamente a nosotros es una distorsión del amor. La causa de la gente egoísta se da por su desconexión con Dios. Si ellos amaran a Dios, fácilmente amarían a los demás. Preguntémonos, ¿soy egoísta? ¿Me amo en exceso? Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima!